La oficina de la cultura de la ilustre municipalidad de Pozo Almonte inició su ciclo de cine en los barrios con el fin de educar, informar y entretener al público masivo en los distintos sectores de la ciudad y de esa forma acercar a la comunidad a la cultura a través de las producciones cinematográficas, donde niños y jóvenes son los principales objetivos de esta iniciativa. Así lo dio a conocer al encargado de la oficina de cultura de la ilustre municipalidad Juan Bravo Lazo, quien dio inicio a este ciclo denominado cine en tu barrio en la población Las Quintas, específicamente en la sede vecinal de este sector y que tuvo una gran acogida por parte del público. Bueno, en esta oportunidad estamos dando lo que es el hito de lanzamiento de estas actividades que son cine en tu barrio. Lo bueno de esto es que estamos ocupando precisamente solamente equipo municipal, entonces es buenísimo saber que contamos con herramientas para poder hacer este tipo de actividades. Es algo que nos tiene bien contentos, tenemos una buena influencia pública acá en Las Quintas, la cual la invitación era para el sector de Las Quintas y también así como a la comunidad que quiera venir. Esto no solamente va a ser hoy, sino que va a ser durante mayo, abril, mayo y junio, donde vamos a hacer 14 funciones. En esta oportunidad, bueno, se trabajó aquí en Las Quintas porque sabemos que la sede de Las Quintas es bastante grande, entonces nos permitía poder hacerlo. Pero en los otros sectores vamos a estar trabajando en las canchas, en las multicanchas de la comuna. Destacar que vamos a estar en La Tirana, va a estar en Pintado, en Mamiña y en otras localidades para que todos tengan acceso a este cine en tu barrio, que es una actividad que se va a hacer los viernes y los sábados para que los niños y las familias tengan una actividad de esparcimiento durante el fin de semana. Un cine barrial o de barrios se da en un ambiente tranquilo y familiar, que sin ser un ultramoderno posee varios beneficios, ya que con equipos netamente municipales se contó con un buen sonido y el lugar tuvo aposentaduras muy cómodas. Además, en el lugar no hubo colas ni se tuvo que sacar entradas para ingresar, solo las ganas de ver buen cine dedicado a la familia. Gracias.